Heng ¡Heng! ¡Pum shakalaka! ¡Pum shakalaka ya! ¡Pum shakalaka! ¡Pum shakalaka! No sé bien qué se puede crear de contenido en base a una VTuber Que solamente tiene videos, no tenemos los modelados No tenemos prácticamente nada Solamente lo que se sabe de la comunidad Lo que hacen los videos en Bilibili y YouTube Que son exactamente los mismos Así que si siguen el canal en YouTube es exactamente eso Después tienen la aplicación de escritorio y ahí está No sé qué crean de contenido, pueden crear en base a eso Yo particularmente hago tutoriales como este mismo Donde les estoy enseñando cómo aplicar como creadores de contenido Como el que mostré cómo cambiar los fondos Pero la verdad que no se me ocurre otra cosa Pero bueno, yo ya había aplicado a creador de contenido por esto mismo de lo que yo ya hago Pero les paso a mostrar qué es lo que hay que completar Primero tienen que poner su Discord ID Que esto es bastante fácil, van a su Discord Ponen acá, tocan su nick y listo Se copió el Discord ID y lo pegan acá En la parte de Discord Username Después acá atrás no lo puedo mostrar Pero bueno, dice ¿Qué tipo de contenido puedes crear sobre el UMI? Lo que sea No puedes crear un MMD porque como les digo no tienen el modelo A menos que hagan un fanart Sí podrían crear, no sé, un video parodia Bueno, fanart pueden crear Pueden hacer un tipo dibujo 2D Bueno, no sé si les permitirán agarrar al UMI bailando y editar la música Y que hagan una secuencia Eso no sé si lo permitirían No sé hasta dónde llegan los derechos de autor Pero bueno, pueden indagar Y bueno, esto tiene que estar en inglés Obviamente pongan lo que se les ocurra Y en la última parte tiene el portfolio Donde pueden poner sus actuales trabajos Si ya hicieron algo en relación al UMI Y si no, alguno en general de lo que hagan O lo que tengan pensado hacer En base al contenido del UMI, ¿no? Si piensan hacer videos parodia Algún video parodia Donde veas un claro ejemplo De cuál sería el UMI en la parodia O si hiciste un fanart O de los fanartes carcés O gif, o memes O lo que sea Están memes podrías crear Eso sí, tendrían que hacer en inglés, ¿no? Bueno, eso sería todo el tutorial Cualquier cosa si tienen alguna duda Me la dejan en comentarios Y si no, hasta el próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!